Música Me gustaría hablar con usted un momento, si usted tiene su tiempo y yo quiero que usted me ayude a mí ¿Ayudante a ti? Sí, tú eres lo que eres, un abusador Eso no se hace, Mr. Brick, la fanaticada se respeta El pueblo de Puerto Rico se respeta y el luchador se respeta Tú lo que eres es un abusador Así que me vengas a decirme que tú quieres hablar conmigo porque tú quieres que yo te ayude No se te olvide, es un abusador, es lo que tú eres Tú lo que eres es un abusador Y continuamos con Superestrella de la Lucha Libre Sábado Un tremendo encuentro que vamos a estar presenciando Vemos aquí a Rey Absoluto de la Lucha Libre, el señor Chiquistar Un ícono de la Lucha Libre Nacional, mundial diría yo Con toda la experiencia del mundo Enfrentándose al pillo este, a AJ Quien va a recibir en este encuentro Una clase de lucha libre La clase de lucha libre que jamás le han dado la revés La va a recibir en este encuentro que vamos a estar presenciando en este momento AJ con un momento dado Le costó una victoria a Chiquistar Una gran victoria, una victoria importante Y Chiquistar no se va a quedar con esa Chiquistar va a aprovechar para darle una clase de lucha libre Y acabar con el pillo este, el mocoso este de AJ Que entiendo yo que es más que insolente Subirse al cuadrilátero con el Rey de la Lucha Libre Chiquistar Al comienzo de este encuentro veo como Chiquistar Le aplica tremendo torniguete al brazo a AJ AJ se lo vira de nuevo Vemos ahí como AJ está aplicándole presión Chiquistar está tranquilo Obviamente pensando lo que va a hacer un hombre Que no pierde la cabeza en el cuadrilátero No se desespera Y por eso es que Chiquistar ha logrado estar en el sitial que se encuentra en estos momentos Una gran estrella, una leyenda viviente de la lucha libre Profesional Sigue la presión Y Chiquistar resistiendo Como todo un gran guerrero Todo un gran gladiador Sigue la presión de parte de AJ Pero Chiquistar Le vira el castigo Y ahora le hace tremendo lanza de hombro A AJ que lo lanza A la lona Lo levanta nuevamente Y recibe tremendo golpe de parte del Rey de la Lucha Libre Chiquistar Y lo restrella contra el Esquinero Vemos ahí como está en problema AJ Castillo Ante Rey de la Lucha Libre Chiquistar Y aprovechando también para invitar a todo el mundo Para el próximo 3 de marzo En el Acrópolis de Manatí En ruta Noche de Campeones Tremenda cartelera de lucha libre Profesional Obviamente preámbulo para la gran cartelera Noche de Campeones El domingo 4 En la Pepín Cestero en Bayamón Donde habrán unos cuantos campeonatos envueltos Grandes encuentros Grandes luchas Diferentes problemas que ha habido a lo largo De esta semana Estos meses que se va a dilucidar Se va a resolver El domingo En la Pepín Cestero En Bayamón Noche de Campeones Y entre tanto sigue la acción sobre el cuadrilátero El chico está haciendo lo que le da las ganas Ante la asquerosa humanidad de AJ Todavía Abel Durán no ha llegado aquí al CESA Se quedó hablando con Víctor Yovica sigue lambiendo ojo Abel Durán Lamentablemente Pero como dije en el otro segmento Para estar aquí escuchando Sandese Comentarios que nada positivo aportan a la lucha libre Los comentarios en la relación De los eventos que estamos presenciando Pues mejor yo me quedo solo aquí tranquilo Y la paso mucho mejor Y obviamente usted disfruta más de De mi comentario objetivo Y completamente vertical Por otro lado Siento la preocupación Que lo vimos Antes de comenzar este encuentro Con la preocupación de Mr. Big Y cómo está pensando eso Que si eres un abusador Yo solto a Mr. Big Que no No le haga caso a esas cosas Hay que Tenemos que hablar con Mr. Big Orlando ya se ha hablado Toledo Llamarlo por teléfono Mr. Big se me está escuchando Dame una llamadita Porque verdad No quiero llegar a ninguna conclusión No quiero llegar A ningún tipo de conjetura Sin hablar contigo primero Mr. Big Se está escuchando Mira Comunícate con el Wizard Porque tenemos que hablar Mientras tanto Sigue la acción sobre el cuadrilátero Sigue Chiquistal atacando A AJ Castillo Quien esquiva ese castigo Obviamente Suerte que tiene Una leche ahí Que tiene AJ Pero nada Recuperamos al rey De la lucha libre Chiquistal Y ha aturdido AJ en este momento Tratando de ponerse En pie Vamos a ver ahora Cómo Antideportivamente AJ está agrediendo Ahí con golpes Completamente ilegales A raíz de la lucha libre Chiquistal Que no sé No hay necesidad De ese tipo De castigo Pero nada Son situaciones De estos muchachos Que posiblemente Son maltratados En el lugar Cuando eran pequeños Pero nada Ay mi madre Tremenda La catapulta Hacia Chiquistal De parte de AJ Chiquistal Tiene que recuperarse Porque mira Obviamente Prácticamente son dos contra uno Porque aparte de que el árbitro No está haciendo nada Para evitar esos castigos Y misericordia De parte de AJ El árbitro Se convierte prácticamente En dos contra uno Y eso son cosas Que no se deben permitir Vemos ahí Cómo Chiquistal Recibe tremenda Contralona De parte De AJ Quien está buscando altura En este momento Pero entiendo Que está perdiendo Mucho tiempo Y ante una figura Como el rey De la lucha libre Chiquistal Con esa experiencia No debe descuidarte Ni perder Ni un minuto Se lanza Le cae encima Chiqui Por quien usó El viaje Con el que venía Para su propio beneficio Llevándose la victoria El ganador De este encuentro Obviamente El rey De la lucha libre Chiquistal Vamos a una pausa Y continuamos Con superestrella De la lucha libre Este sábado Luego de la pausa Lo que está pasando En WWC Con Jenny Rodríguez Con más de lo que nos lleva Al super evento Noche de Campeones